Pero el que caso de Peruanas es lo mejor Es muy bueno Chistes con Fabián Basigalupo Y hoy día vamos a estrenar la sección Así es que lanza, de chistes ¿Pero chistes hot o...? A los que quieras weón, tú lanzate nomás Ya, mira, este... Más bien, algo antes de que hiciera la tortita Te recomiendo, le saques los lentes, eh No se ajuste va a ser, boludo Ya, ya, métene, ya ¿Esa es tu palabra final? Jejejeje, porritos Bienvenidos a un nuevo episodio de Polly Ronnie Como siempre, yo soy Polly Detrás de cámaras es el gran El único, el incomparable Y el que tiene medias disparejas Tres parejas Y el día de hoy tenemos una entrevista Sensacional Ven, acompáñanos Y disfruta de este poderosa merca Diseñada para que tengas mucho Ja, ja, ja Let's go Ok, genial Tienes como que vas a ir a la escuela Uh, sí Actualmente, sí ¿Vas a ir a la escuela? Hola Hola ¿Qué es tu nombre? Hazel Hazel ¿Y tu nombre? Nico ¿Qué haces aquí? Oh, hoy es nuestro primer día en Lima We just came from Cusco From Cusco Yeah And how was it? Long drive Long drive With bombs Cusco's war Yeah And what happened? Like the tear gas Oh, so it was heavy Yeah, it smelled really bad It was, like, right beside our place So we saw a lot of, like, people just fighting The police clashing with each other Damn Burning tires Burning tires Yeah Things that you don't see in Canada No First time And you were scared? Uh, no No No, we just stayed inside That's right We're cleaning the apartment I like your hair Thank you How do you do to take care of it? Hydratation With cocoa, shampoo and cream Oh, okay ¿Nada más? Sí ¿Y así se pone? Sí ¿Y dejas que lo agarren? No ¿Por qué no? Porque me despeinan Y no me gusta Ah, estás peinada Estoy peinada Ay, ¿cómo eres despeinada entonces? ¿Tienes una foto? No, no O escúchame Sí, a ver Te hemos creado una sección, weón Chistes con Fabián Basigalupo Y hoy día vamos a estrenar la sección, así es que lanza De chistes De chistes, weón ¿Pero chistes hot o...? Puta los que quieras, weón, tú lanzatelo más Ya, mira, este... Había un pata, un niño Que estaba leyendo su cuaderno Y su mamá lo veía muy quieto Y este... Él, en realidad es un niño muy hiperactivo, ya Entonces, su mamá le pregunta Oye, este... ¿Por qué estás tan tranquilo? Y el niño le dice, es que yo quiero ser poeta Y le dice, es que es poeta Sí, y poeta también Se había metido su parche ¡No! Ya te cuento otro chiste Otro, otra, otra Mira, mira, mira ¿Te gusta petes? Ah, sí, lo hago ¿Tienes petes? No, no No, no I know you eat the hamsters Yeah, we eat the hamsters Yeah, cuí Guinea pig, ¿no? Well, it's a guinea pig, but I call it a hamster I know, you put them on a big stick, and you put them on the fire, and you eat them Yeah, and what do you think about that? I have never tried it, even though I've lived in Colombia for many years, and Colombia they also eat in the southern part, in Pasto, they eat cuí, but I've never tried it because it looks nasty Hey, what's up, man? I'm pretty good, and you? Yeah, I'm fine now that I'm with you Oh, thank you so much Yeah, we love Brazilian guys Oh, nice Here comes a question Do you like Peruvian food? Of course I do Did you try Peruvian food? Yeah, but I'm gonna say sorry for the Peruvian guys, because I've never tried ceviche Ceviche? Yeah, and they say that it's the most popular one here Don't worry Did you try Tia Veneno? Uncle Poison I've never tried it, but I know what it is I know what you mean It's a girl on the street, who sells you cheap food Nice And it's like a roulette You don't know if you're gonna leave, or you're gonna die the next day Okay Okay Look, do you know why the cats never go to the disco? Why the cats never go to the disco? Why the cats never go to the disco? Why? 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 How are you? Great I love your colors Yeah, like the head and the hair Your t-shirt Thank you Where are you from? Peru Really? No, me not Where are you from? I'm from a very small country in Europe, Luxemburgo Luxemburgo Luxemburgo, yeah I've heard of it I've heard of it French and Germany It's between them Okay, what are you doing? I'm just asking people from other countries What is one thing that they hate about Peru? Someone told us that people here ask you for money all the time Oh yeah, but I'm used to it in Europe, it's the same It's the same? Yeah In big cities In big cities it's the same, yeah Really? Yeah, yeah, of course I have the impression here, it's like some people really need the money For example, when you go to Paris They are asking you all every corner for money But there it's more like criminal gangs Okay They can't keep the money Yeah Most of the time Well, that's sad man Yeah That's sad No, here we keep the money Nice For drugs No ¿Qué tenes? ¿Qué tenes? ¿Qué tenes? ¿Que tenes? ¿Dijo que tenes? ¿Argentina? Eh... Paisano ¿eh? No te creo Y si R.I.L.A.P.A.T.A.T.A.S. Mira booh Sí, worship Go Noes, what is eso? Tiene BSA reglame Tiene BSA Gracias ¿Has probado algunas frutas de Perú? Sí, sí. ¿Qué era tu favorito? Taku-taku. Ceviche. ¡Oh, genial! ¿Qué más es la comida? ¡Oh, tu caca! El caca aquí es increíble. ¿El caca? Sí. ¿Alguna caca? ¡Alguna caca! Ok. Hemos estado viajando a Latinoamérica por más de un año. Colombia no tiene un caca muy bueno. Ecuador no tiene un caca muy bueno, creo que el caca está bien, pero el caca de Perú es el mejor. Sí. El caca de Perú es el que caso de las peruanas. El caca de Perú es muy bueno. Sí. Tengo un platito con espumita. Me la hago. Pero escuchenme, se pone mejor. A ver. Si ustedes me ganan, yo les doy dinero, cheques, efectivo, plata, mucha plata. ¿Cuánto? 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 Ni 10 ni 20. Ya, ya, llego. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pensalo. Ya, pero ¿de qué trata? Se trata de que juguemos al sí o no. Si tú dices sí o no, en un minuto, perdiste. O sea, tienes que durar un minuto. ¿Qué? Así como el Ronnie. No, broma interna, broma interna. Si pierdo, ya no gano mi plata. Si pierdes, te doy la tortita y no ganas, pues, la plata, ¿no? Pero si duras más de un minuto, te doy la plata. Ya, ya, está bien. Y vamos a empezar. Acá está, puedes ver el temporizador. Ya. Ajá. Acá está, un minuto. ¿Puedes verlo? Ajá. ¿Lo viste? Queda. ¿Lo viste, no? Sí. Ajá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú viste que empezó a correr el tiempo, te dije, ¿lo viste? Sí. Bueno, vamos, 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 vamos. Más bien, algo antes de que deshice la tortita. Te recomiendo el daque los lentes, ¿eh? Desajuste va a ser, boludo. Ya, ya, métete, ya. ¿Ese es tu palabra final? ¿Fueras ricas? Loco. ¿Qué es? Es crema pastelera. Ay, ay, ay. Me estás comiendo. Está buenaza, ¿no? Mira, pero ¿tienes algo para limpiar? Sí, sí. Más que yo te voy a limpiar. A ver, pero el papel. ¿No hay papel? Dice que había un paisano allá en este chimbote. ¿Chimbote? Ya, que se quedó sorprendido una vez porque le dijo, paisano, toda esa gente que ha venido a tu casa, es para comprar al burro. No, no. No, es porque mi sueño ahora se ha muerto. No, no. Ahora viene la explicación. Ronnie está viendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Bien, estoy esperando. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Estoy esperando. Ah, ¿estás embarazada? No, estoy esperando. No, ¿estás embarazada? No, estoy esperando a alguien. Ah, ok. A tu hijo. ¿Ah? ¿A tu hijo? No. Ah, ¿a quién? ¿A quién? A mi amiga que está metida en el baño. ¿Qué está haciendo? Que se supone que era. ¿Qué crees que está haciendo? De repente el 2. ¿Estás haciendo caca? Sí, me estás haciendo caca. ¿Cómo se llama? Fiorella. ¿Fiorella qué? Huarcaya, creo, si no me equivoco. ¿No sabes el apellito a mi? No. Qué horrible, ¿qué clase amiga eres? No sé, la estoy esperando. Bueno, Fiorella Huarcaya, ya sabemos que vienes a hacer caca al Parque Kennedy. Por favor, utiliza los servicios higiénicos de tu casa. Gracias. Marroni, Marroni, está pidiendo la explicación. Ya, ya, ya. Mira, lo que pasa es que había un pata que se había comprado un burro. Ajá. Y el burro le había mandado una patada a su suegra y la había matado. Ah, ok. Entonces este pata decía, ¿tanta gente ha venido a ver a tu suegra? No, no, es que me han venido a comprar el burro. ¡Eh! Puta con razón, fe huevón, totalmente. Ay, gracias. Escúchame, ¿por qué las mujeres son tan infieles? No sé, ¿tú lo sabes? No, por eso te pregunto. Tampoco yo lo sé. ¿No lo sabes? No, no soy infiel. ¿Nunca soy infiel? No. Y cagando. ¿Tú sí? Yo sí alguna vez. ¿Tu mujer? ¿Tu mujer qué tiene? ¿Tú sí infiel? A mí me han sido infiel, la flaca que tuve en algún momento sí. Ah, pregúntale a ella por qué te fue muy bien. ¡Wow! ¡Son Ramón! ¿Tú vas a tener que son infiel? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú vas a tener más risas para nosotros? ¡Oh, definitivamente! ¡Definitely! ¡Ok, ok, baby! ¡Te amo! ¡Te amo también! ¡Suscríbete a hacer eso! ¡Suscríbete a hacer eso! ¡Suscríbete a hacer cosas bonitas! ¡Suscríbete a la noche! ¡Suscríbete a los glances! ¡Suscríbete a tus ojos! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Te lo voy a chupar, eh! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Se va a ir a b***a niña! ¡Corta, corta! ¡Corta, corta, corta! ¡Con esta me cancelan! ¡Con esta me cancelan! ¡Je, je, 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 je! ¡Purritos! Espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca de Polly Ronnie. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable. Y el que fue confundido con un shih tzu negro después de haber sido atropellado ¡Fuckin' Monix! Y el día de hoy tuvimos un programa sensacional. No olvides dejar un comentario, poner un like y compartir esta poderosa merca. O no lo hagas, porque nunca lo haces. Será hasta un siguiente episodio. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!